Sí, te agradezco la posibilidad porque acá es donde me gusta que el vecino entienda y que el vecino esté en contacto con lo que es la política de gestión. Acá se amalgaman los distintos programas, los distintos pensamientos, las distintas tareas de las áreas para llegar y estar presente en la sociedad. Y no son palabras, son hechos. Lo que pasa es que ocurren día a día y es lo que seguramente nos falta transmitirle a nuestros vecinos. Pero por eso estamos acá, por eso vamos a hacer muchísimo hincapié en esto, porque queremos que el mercedino sepa que el gobierno municipal, el Estado municipal, quiere y define estar presente en las distintas áreas, en los distintos grupos etarios, analizándolo desde las necesidades que decía Susi, desde el trabajo de desarrollo social. Acabamos de estar presentando un programa municipal para personas celíacas. Digo, eso es importante. La responsabilidad que hemos asumido de ser la gestión municipal en esta ciudad se ve representada en este trabajo y no muchas veces en notas que son solamente globos que tratan de disimular la atención en lo que verdaderamente es el trabajo municipal. Reconozco personalmente el error de a veces fallar en la transmisión, pero estoy absolutamente convencido de que el camino que hemos comenzado hace algún tiempo no va para atrás, que vamos a ser fuertemente comunicadores de lo que la gestión está haciendo y lo que va a hacer y lo que viene, porque lo importante es que esto va generando bases. Pero esto no es decisión de un mes. Hablábamos, jardines maternales cumplieron nueve años, cuatro años, un año. Esto es una decisión que comenzó ya hace doce años de gestión y que tiene una continuidad y que pretende continuar porque tiene bases sólidas, firmes, pensadas en la gente, pensado en nuestro vecino, datos fiables, confiables, que eso es lo importante, no tirar estadísticas descolgadas, trabajar en las distintas áreas en forma mancomunada. Sé que lo que estamos hablando muchas veces se pensó que desde el municipio era imposible. Nosotros venimos a decir que esto es posible porque lo estamos trabajando y lo enfrentamos con absoluta alegría y convencimiento de que es el futuro. Los pibes van a ser el futuro de nuestra ciudad y no queremos que ese futuro se vea empañado por fanatismo, sino por la realidad. La realidad es muy simple, es lo que te pasa cuando te levantás. El municipio tiene que estar presente, el Estado debe estar presente y en Mercedes ha decidido estar presente.